El rey es de la disco Mena la pera, la pera, la pera y dale boom, 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 sensual Mena la pera, la pera, la pera y dale boom, 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 sensual Tenga mi mierda pera, buscame la disupece de mi pena, déjeme de la pagina Bueno, bueno, para darte lo que quieras, no preparamos que ya vienes Más arriba, más en la cintura, más en el pechito, más en la colina Mamba Sigo el rey, me llamo el rey, me llamo el rey Mena la pera, la pera, la pera y dale boom, boom, boom